Al observar la niebla de los montes y recordar a una estrella fugaz Yo le pedí que fuera bondadosa y que jamás el día acabe ya Quiero tomar tus manos temblorosas y así mirar hacia el cielo azul Romper con el silencio que nos ata poder llegar tan lejos como tú Capítulo 4. La nueva era. Primera parte. Pasó el tiempo en las tierras del reino y nadie podía recordar una era más pacífica Los rebaños volvieron a crecer en número gracias al destierro de las hienas, el restablecimiento de las leyes de caza La estación seca pareció retrasarse por milagrosas tormentas de lluvia Que parecían llegar cada vez que Mujatu comenzaba a preocuparse por los inminentes periodos de sequía Y como resultado, las tierras del reino eran tan exuberantes que Mujatu podría haber jurado que nunca había visto tanta tierra verde en su vida Todos los ríos, arroyos y abrevaderos tenían agua, derramándose de sus orillas Con abundante comida y agua, la manada de Mujatu estaba prosperando Cada leona se veía sana y en forma Incluso Kueli había mejorado un poco Uru era una adulta joven ahora Todavía era joven, pero estaba aprendiendo todas las lecciones y deberes de una leona y futura reina Pero quizás el crecimiento más impresionante de todos los leones fue el de Ahadi Aquel cachorro, escuálido, desalineado de melena Ahora ya era un adulto, sano y fuerte, completamente desarrollado Y aunque todavía se aferraba a su lado duro Se había convertido en un miembro muy confiable de la manada Ahadi y Uru se habían convertido en buenos amigos A veces era casi imposible para Mujatu apartar a Uru de las lecciones reales La mayor parte del tiempo, Mujatu dejaba que Ahadi viniera si lo deseara Sin otros leones machos en las tierras del reino Y observando los juntos que estaban Mujatu miraba fijamente a Ahadi para saber si era el próximo futuro rey Si Ahadi iba a ser el próximo rey al lado de Uru Él también necesitaría saber sobre las tierras del reino Uru nunca había considerado real esta perspectiva Aunque su cuerpo y su mente estaban madurando La idea de que su mejor amigo podría ser su considerado verdadero amor Estaba muy lejos de su mente Lo fueron hasta una lección llena de acontecimientos Entonces, ¿a dónde vamos hoy, papá? Le haremos una visita a Tehatu ¿Vamos a ver al ave? Sí, digo, vemos a Tehatu todos los días Que lo hace especial hoy Tehatu ha informado que él y las crías de Adimo Están listos para recibir visitas Y de sus crías Uru, elegirás a tu mayordomo ¿Qué? Quiero decir, estoy feliz por Tehatu y su pareja Pero, ¿no él es el mayordomo? Tehatu no solo ha sido mi mayordomo Fue el de mi padre también Está envejeciendo Y su deseo es retirarse después de mi reinado Sin mencionar que está encantado de que su lugar Sea ocupado por uno de sus hijos Nunca entendí eso del mayordomo O lo que sea Es bueno tener a alguien que te ayude a organizar los asuntos políticos Alguien en que puedas confiar Para ser tu consejero Sí, pero sin ofender a Tehatu ¿Tiene que ser un ave? Quiero decir Me gustaría que Hady fuera mi consejero ¿En serio? Sí, ¿por qué no? Hady conoce todo el territorio Es mi mejor amigo Y muy inteligente Además, todos en la manada lo quieren Bueno, estaba esperando a que Hady Tomara otro puesto en el reino Hady, ¿de qué está hablando? No me mires a mí, yo no sé Bueno, eh, Uru Llegará la hora en la que tengas que elegir un rey Para que gobierne a tu lado ¿Quieres que Hady sea el rey? Pero eso significa que él tendría que ser mi... Guau, guau, guau De ninguna manera No puedo casarme con ella Eso sería asqueroso Sí, eso es Espera ¿Qué? ¿Piensas que soy asquerosa? Oh, Uru No, no, no es que tú seas asquerosa Solo que, ya sabes Tú eres uno de los chicos Oh, entonces soy un chico ¿Ningún león me querrá nunca porque soy uno de los chicos? Oye, no retuerzas mis palabras Bueno, entonces A Hady tiene razón ¿Por qué querría casarme con un león Tonto y gruñón como tú? Puedes olvidarte de ser mi consejero Y de ninguna manera serás mi rey Uru, estoy totalmente perdido ¿Qué quieres de mí? Nada, solo vete Iré a conocer a mi nuevo mayordomo Lo siento, Hady Crucé la línea No debí haber dicho nada de eso Solo pensé Porque ustedes dos son tan... Solo como amigos Por supuesto Fue mi error Bueno Démosle algo de tiempo para tranquilizarse La dejaré elegir sola su camino Sí, sí Como sea Pfff Mujeres Papá, aquí están Tejato, vinimos a ver a tus bebés Hola princesa Majestad Los llevaremos abajo para ustedes Oh, son tan lindos ¿Cuál es su género? ¿Cuáles son sus nombres? Son cuatro niños y una niña, señorita De derecha a izquierda tenemos a Akiva Elimu Busu Aji Y por último nuestra pequeña niña Susu Ay, no sé cuál elegir Tómate tu tiempo, gurú Tejato, Adimo Felicitaciones en serio Todos son increíbles y fuertes crías Guau Eres una chica valiente ¿No es así? ¿Qué? 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 Ay, creo que lo hiciste genial Volar hace poco tiempo Te elijo a ti Papá La elijo a ella Susu, ¿cierto? Sí Nuestra pequeña Susu Oh, Tejato Estoy tan orgullosa Nuestra pequeña niña Mayordoma de Uru Entonces está decidido Buena elección, Uru Estoy seguro de que ustedes dos Serán grandes amigas Bueno, si puedo ser amiga de Rafiki Creo que puedo ser amiga de un ave Las aves formamos fuertes vínculos Con aquellos a quienes apreciamos Te lo aseguro Susu no te decepcionará a Uru Ella será una mayordoma Y amiga muy leal Servicial Y afectuosa Estoy seguro de que hará un buen trabajo Sí Seguramente así será Uru Espera ¿Podemos hablar? Supongo Entonces ¿Sobre qué quieres hablar, Javi? Uru Yo No quise decir que fueras asquerosa Lo que pasó fue que Mojatu Me agarró con la guardia abajo ¿Sabes? Sí, lo sé Creo que ambos actuamos como tontos Lamenta haber malinterpretado todo Entonces ¿Todo bien? Sí, Javi Todo bien Sobre lo que Mojatu dijo De nosotros Es una locura ¿Cierto? Oh, sí Sería imposible Nosotros somos mejores amigos Sí Eso es lo que pensé Olvidemos lo que dijo papá Y hagamos algo divertido Mmm Divertido ¿Como qué? Mmm El último en llegar al abrobadero Es un escarabajo apestoso Oye Eso es trampa Date prisa, tortuga Ja, ja, ja ¿Ah? Ja, ja, ja ¿Ya te cansaste? ¿Ah? ¿Uru? ¿Qué sucede? Mira, forasteros Debemos ir por papá Date de gli ato Deepm 그런데 ¿ switch del universo Intente That I was made to fall In love with you With every breath With every move I'm falling Deeper Falling Deeper Every melody I write for you ¡Suscríbete!